Es que como que me maría el sol Me estoy como mareando Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sharon Wiener El día de hoy vamos a hacer un experimento Donde voy a hacer como que me desmayo De esta forma Y la otra forma va a ser un poquito más fachocita Y vamos a ver de qué forma nos ayudan Las personas más Si arreglada o fachosa, así que Acompáñame, vamos ¿Está bien? ¿Más bien? Es que como que me maría el sol Ay no, es que estoy esperando a mi Uber Pero no lo veo Gracias ¿Te sueltes más? Un poquito Pero ya estoy mejor ¿Quieres un rayito de azul? Ay, qué linda No, muchas gracias, ¿cómo crees? No, de verdad Tenerlas, agárrala ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te mareaste? Sí, un poquito ¿Quieres que te ayude a la sombra? Sí, si puede, sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Me mareé un poquito Vente, vente, vente Agárrate de mí Gracias ¿Sí? Sí ¿Ya llamaste al Uber o qué? ¿Qué pasa? Sí, nada más que no va conmigo Aquí quédate tantito, mira Aquí está la sombra Muchas gracias Respira, respira bien Sí ¿Te sientes más, muchachos? ¿Te sientes más? Un poquito ¿Qué tienes? Como que me mareé Y como que me quise tropezar ¿Quieres que te hable la ambulancia? Sí Gracias Es que no te van a llegar por mí Pero me sentí mal Pero muchas gracias ¿Sí? ¿Me acompaña a la sombrita? ¿A dónde? A la sombrita Yo creo que me voy para allá, ¿verdad? Sí Gracias, muy amable ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me sentías arriba? Es que me sentí como bien mareada, horrible ¿Te quieres sentar? Ay, pero no hay aquí donde, ¿verdad? Acá hay fina Sí, es que tengo un rato esperando a los que andan y por mí en el sol y como que me mareé Ay, gracias chicas Es que me sentí como bien mareada Me estoy como mareando Es que el sol me pone mal Sí, es que el Uber no va conmigo y ya me ingente Aquí la, chínese aquí la En la sombrita ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Mandé? ¿Estás bien? Me siento un poquito mareada ¿Lo sientes que está? ¿Es que no echa la sombra para que no se parecen nada? Pues mire, no te van a llegar por mí ¿Mandé? Como que me mareé Es que está muy fuerte el sol ¿Mandé? Para la sombra Ay, gracias Para la sombra Voy a caminar como poca, es que como que el sol está muy fuerte Gracias Y bueno amigos, ese fue el video del día de hoy Como pueden ver, sí hubo diferencia arreglada y un poquito fachosa A la ayuda de las personas Está un poquito triste Pero pues bueno, esto es real O sea, quisiera que la gente no se fijara en la apariencia Pero pues, desgraciadamente sí se fijan Si quieren más videos como estos, déjenos en los comentarios Y los veo en un próximo video ¡Gracias!